Bueno, déjame consultar justamente cuánto está el precio, porque acá las caseritas ya están realizando la venta desde muy temprano. También los clientes que están viniendo a realizar la compra de la carne de pollo y bueno, el viceministerio se está haciendo un control. Caserita, buenos días, estamos en vivo. ¿Cuánto está el kilo de la carne de pollo? El kilo de pollo está 14.80. ¿Ha subido, se mantiene? ¿Cómo está el precio? Ha subido, pero esta semana ya está manteniendo, se ha subido alto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, justamente acá afuera está el viceministro. Él está realizando los verificativos y los controles, Marcel, a todos los puestos donde se realiza la venta de carne de pollo. Vamos a hablar con él para que nos dé un informe de toda la evaluación que ha realizado. Viceministro, estamos en vivo, por favor. Ha afectado la producción en algunas zonas del país. Según las caseritas, dice que ha incrementado el precio de la carne de pollo. ¿A qué se debería esto, viceministro? Bueno, sin embargo, si consultamos y hacemos una referencia al precio que se tenía en julio del año pasado, se puede apreciar de que estamos con los mismos precios, incluso ahora un poco más barato, es decir, 20, 50 centavos menos que el año pasado. Normalmente en julio del año la carne de pollo cuesta entre 15, 15, 50, ahora está en 14, 50, 14, 80. Se puede ver también bastante abastecimiento de producto. Y podríamos señalar a la población, y la población conoce, ¿no?, que en julio, en esta época del año de invierno, el precio de la carne de pollo tiene un incremento leve. Por otra parte, podemos también señalar que este incremento está dentro de los parámetros permitidos. ¿Por el descenso de temperaturas, entonces? En la época del año, en invierno, normalmente escasea bastantes productos y eso genera un incremento en los precios. Pero de ninguna manera vamos a permitir que los precios se incrementen más allá de lo normal. Lo normal, reitero, está dentro de los parámetros que tenemos del año pasado, que son, reitero, 15, 15, 50 bolivianos. Hoy está en 14, 50, 14, 80, incluso menos del precio que teníamos el año pasado en esta época del año. ¿Qué pasa en el interior, viceministro, donde también, bueno, se ha reportado un leve incremento? En todo el país hay un incremento de productos debido al invierno. Hay verduras que también están sufriendo el tema de la helada, la baja cosecha que se está teniendo, y ahí hay un leve también incremento de precios. Sin embargo, estos están siendo controlados. En el caso, reitero, de que haya un incremento mayor a los parámetros permitidos, vamos a tomar las acciones correspondientes contra toda persona que cometa agio o especulación. Y en el caso necesario, a través de MAPA, vamos a garantizar que llegue la carne de pollo a precio de costo a la población. ¿Qué puede hacer la población en caso de que le cobren más de lo debido? Bueno, primero venir aquí a la Garita de Lima, que el pollo está más barato que en otros mercados de la ciudad, donde lógicamente con el transporte incrementan el precio. Segundo, que hagan siempre conocer sus reclamos, su denuncia, porque en la medida que la población nos acompañe denunciando, reclamando, que hay un incremento de precios desmedido de cualquier producto, nos permite a nosotros iniciar las acciones legales correspondientes contra cualquier persona que cometa agio o especulación. Y por otra, nos permite activar a MAPA para realizar las ferias basiales o traer productos directamente del productor al consumidor. Muchísimas gracias, viceministro. Y este entonces, ustedes lo han escuchado, bueno, se ha reportado un leve incremento en el precio de la carne de pollo. Esto debería, bueno, esto se debe al invierno que se tiene en la época del año, pero a comparación del año pasado, en relación al invierno del año pasado, el precio ha disminuido. Bueno, como lo han escuchado, esto seguramente va a pasar debido a los factores climatológicos que se tiene en nuestro país. Pero si usted ama de casa o cualquier persona que vaya a realizar la compra de la carne de pollo, si le cobran más de 14, 50, 14 bolivianos con 80 centavos el kilo de la carne de pollo, puede realizar su denuncia. Fernando, por el contacto es importante recalcar a la población en general que el precio de la carne de pollo debe mantenerse en los operativos de control que viene realizando el viceministerio de Defensa al Consumidor.